Y a partir de ese 12 de diciembre será abierto al público uno de los nacimientos hogareños más grandes de Nicaragua, que ya cuenta con más de 550 piezas. Claudia Rivas nos brinda mayores detalles. Con amor y religiosidad es armado este nacimiento, que hace 20 años se instaló por primera vez con 7 piezas. Ahora cuenta con 550. Su propietario, el periodista Moisés Absalón Pastora, abre sus puertas a todas las familias a partir del 12 de diciembre, como una muestra de compartir el nacimiento del niño Jesús en la Navidad. Esto empieza con mi familia desde hace mucho tiempo, de chaval, yo les ayudaba a mis tíos quienes los hacían, y posteriormente decía yo, cuando yo sea grande quisiera hacer nacimientos como estos, y este es el reflejo, y lo otro es una promesa. Un pacto con el niño Dios, a cambio de la sanidad de una persona muy especial, hasta que Dios me permita vida, y hoy en ese sentido estoy exponiendo a todos los nicaragüenses de buena voluntad. Un nacimiento de 550 piezas aproximadamente, elaborado en un mes y medio de trabajo, en medio de un espectacular juego de luces y una música especial, que cuando vengan aquí a mi casa, a mi hogar, a visitarlo, se van a dar cuenta de que hay un halo espiritual importante. Este nacimiento ha ganado premios nacionales, y está ubicado de los semáforos del Hospital Fernando Vélez Faye, cuatro cuadras y media arriba, casa número 49, sobre la calle principal del reparto Belmonte. Esto representa exactamente una fotografía de lo que pudo haber sido hace 2011 años. Es un nacimiento clásico, donde no encontrás animales fuera de la época, donde encontrás imágenes a una sola escala de 12 pulgadas, donde encontrás las casas que representaban en aquel tiempo el pasaje por donde anduvo nuestro Jesús, Jerusalén, Belén, Nazaret, Jericó, Samaria, y todas casas jerusalénicas, de tal manera que es un nacimiento eminentemente clásico. La mayoría de las piezas son adquiridas aquí en Nicaragua, salvo tres romanos que fueron adquiridos en el Coliseo de Roma, y que me los regaló mi buen amigo Wilfredo Navarro Moreira, quien ha sido un mecenas de este nacimiento, como otros amigos también que me ayudan en este esfuerzo grande, porque esto sobrepasa las capacidades propias. Si se pudiera cuantificar, ¿cuánto sería el costo económico de este nacimiento? Hablemos de que lo más importante es lo espiritual, eso es lo que me llena. Desde el 12 de diciembre estará abierto al público, desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche. Claudia Rivas, Acción 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!